Nos quedamos solos, todos se marcharon Y en mi cuento vi apenas luz en un rincón Te ves en la cara, te ves en los labios Tú sentiste bien y me miraste sin hablar Decídete, no lo dudes más Decídete, que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete, simplemente amor Decídete, decídete Volemos hacia mundos lejanos Los dos de la mano Decídete Como cada noche, vuelvo acompañante A las nueve y media te devuelvo a tu mamá Luego solo en casa, mirando tu foto Sueño con tus ojos y el silencio de tu amor Decídete, simplemente amor Decídete, no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete, decídete Decídete, simplemente amor Decídete, decídete Volemos hacia mundos lejanos Los dos de la mano Decídete, decídete Decídete Decídete